La venta de reproductores se cumple con un leve ajuste por debajo del año anterior, pero con una avidez que ha llevado a que a esta altura se hayan vendido más de 150 toros más que la zafra 2014. Este escenario se basa en el comportamiento de la carne a nivel internacional, que mantiene su estatus comercial frente al descenso abrupto de los valores de los granos, la leche y los productos forestales. En prácticamente todos los remates no han sobrado toros y por el contrario el comentario general es que si hubiese habido más ofertas se hubiese colocado. Esta es una semana clave ya que la zafra ingresa en su punto máximo en materia de realización de subastas presentándose días con 4 o 5 y hasta más remates en diferentes zonas del país. Para conocer la marcha y el resultado de algunos remates estuvimos hablando con varios operadores, además visitamos algunos remates del pasado fin de semana, tras el de las Anitas en Durazno, dialogamos con Fernando Alfonso Bordaberri. Sí, la verdad que sí, satisfacción total, trabajamos para esto, para ver una tribuna llena cada vez que hacemos los remates y la verdad que se viene dando y pudimos vender toda la oferta a buenos valores, la gente creo que se fue conforme y nosotros por supuesto también. Otro año se viene, esto es el final de uno y el comienzo de otro. Sí, exacto, pudimos dispersar la oferta en muchos lugares del país, tanto las vaquillonas como los toros, pero esto sigue, ya estamos pensando en el próximo, preparando los toritos que tienen un año en este momento para atararlos en alguien. Bueno, felicitaciones, lo hablábamos el otro día cuando visitamos la cabaña, ¿no? La tradición que tienen las Anitas, la trayectoria de genética y de selección se mantiene, es un producto que se busca además, que está adaptado a la ganadería uruguaya. Esa es la idea, traer reproductores que no representen problemas, que le funcionen a los clientes en los campos en donde estén y además que la gente pueda venir y elegir un reproductor y que si le gusta se lo pueda llevar. Nosotros acá hay precios destacados, pero también hay precios considerados bajos en la zafra, hay toros para todos los bolsillos y el precio lo ponen en el mercado y nosotros venimos a vender nuestra oferta. Quiero dejar en claro eso, porque nosotros somos vendedores y la intención es que vengan y que se venda a todos los partidos. Y la idea ahora es que tras esta lluvia se vaya el frío, vengan solcitos, las vacas entren en celo y los toros trabajen. Es así, es así. Una primavera que no se ha instalado del todo en cuanto a calor. Estamos raros para un remate de las Anitas, un 10 de octubre es el frío que hace, pero esperemos que agua ya hay, falta que caliente un poquito y que exploten los campos. ¿El mensaje a todos aquellos que compraron toros? No, el mensaje es agradecerles, agradecer la confianza de elegir un reproductor nuestro y llevarlo a sus campos. Creemos que le van a funcionar muy bien y simplemente agradecer la confianza por venir todos los años. Bueno, gracias por confiar en nosotros para publicitarlo de alguna manera también. Hemos tenido alguna repercusión de gente que ha visto el trabajo. Lo mejoraremos seguramente el año que viene, de eso se trata. No, el agradecido soy yo por que estén acá, por difundir nuestro trabajo, que no es poca cosa. Trabajo muy profesional como siempre, así que gracias.